Oh, 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 oh Musguiso, Dan, Ling, Cha, Hey Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo se que tu no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro, todos los muy bienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no parece a enviar por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina.